¿Cómo se promulgó la ley de transparencia y acceso a la información pública? ¿Cómo se promulgó la ley de transparencia y acceso a la información pública? La tercera razón es porque es útil para los periodistas, para el periodismo de investigación, acceder a una información que suele estar opaca porque a los funcionarios públicos les encanta brindar información cuando les es favorable pero son los primeros interesados en opacarla cuando esta no lo es. Por último es un ingrediente clave para la transformación de una cultura del silencio, una cultura del secreto, una cultura del debate público y la transparencia. Aquí creemos que las leyes de acceso a la información pública son una herramienta fundamental para fomentar el debate público y para evitar que se opaque información relevante para los ciudadanos. Muchas gracias.